¡Muy buenas amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a misteriosaldescubierto.es Otro vídeo rápido de reflexión. Yo creo que hoy era necesario hacer esto. La pregunta es ¿Libertad o libertinaje? Piensen, palabras muy parecidas, pero que llevan una gran diferencia. ¿Libertad o libertinaje? Yo puedo afirmar, y creo que no voy a entrar ya más en esta historia, yo creo que si investigamos algún tema relacionado con lo que ocurrió estas semanas con París, en París, que ocurrió en París, yo después de ver unas imágenes en televisión sobre el funeral de las víctimas que cayeron. Algunos dirán, bueno, los ataúdes estaban vacíos, todo es un circo, una pantomima. Yo no puedo decir eso. Yo no puedo afirmar eso por la simple razón. En las imágenes estaban las familias de los fallecidos. Ver las caras de sufrimiento de los padres, de los hermanos, de los abuelos, de estos policías, incluso de los que cayeron en el supermercado. Ver las familias sufriendo, ver las familias con cara de dolor, para mí eso no es un montaje. Para mí no es un montaje. Las demás teorías seguirán siendo teorías, pero para mí la verdad absoluta hoy, en este vídeo, es que hay detrás una familia que sufre. Sufre la pérdida de alguien. Que los motivos que trajeron a estos terroristas, a estos asesinos, acabar con la vida de inocentes, vamos a dejarlo en teorías, en sus motivaciones. No voy a hablar de eso. Quiero hablar sobre esto. ¿Dónde empieza la libertad, o dónde termina la libertad y empieza el libertinaje? ¿O qué significa libertad y libertinaje? He meditado esto esta mañana. ¿Libertad? La libertad necesita de unas reglas. La libertad necesita unas reglas. Lo vuelvo a decir, lo he dicho en tres, cuatro vídeos y en directos. Mi libertad acaba cuando empieza la del otro. Cuando yo aplaco la libertad del otro, se acaba mi libertad. Hay falta unas reglas. Hay que vivir en armonía, y para vivir en armonía tenemos que tocar todos las mismas notas. Para vivir en armonía tenemos que tocar la misma canción. Pero el libertinaje es lo que algunos, y yo creo que es así, que algunos creen que es la libertad. La libertad no es el libertinaje. El libertinaje puede traer dolor. El libertinaje puede traer consecuencias muy graves. Para la vida del que lo practica y para la vida de los que están alrededor. Para echar más leña al fuego, para echar más gasolina al fuego, la revista Charlie ha vuelto a sacar otra portada curiosa. La portada es Mahoma con un cartel diciendo Yisui, Charlie. Es provocar sobre la provocación. Es sacar el libertinaje. El libertinaje que mucha gente cree que eso es libertad, pero eso no es libertad de expresión, eso es libertinaje de expresión. Y no es por defender a uno u otro, hay que defender a todos. Todas las ideologías y todas las filosofías y pensamientos, por supuesto. Pero para mí eso ha sido echar leña al fuego. Muy bien. Todos queremos ser Charlie, pues yo os puedo asegurar que yo no. Yo no porque razón número uno, yo no puedo estar apoyando a alguien que está provocando, provocando y provocando para que ocurran estas cosas. Eso no quiere decir que no se callen. Una cosa es hablar con libertad y otra cosa es expresar y hablar mal. Eso no es libertad. Yo no sé si quiero ser Charlie. La verdad os lo puedo asegurar. Pero así no. Libertad de expresión, sí. Libertinaje de expresión, no. Y parece que muchos se nos olvida de que nuestra libertad acaba cuando empieza la del otro. Eso es así, ha sido siempre y no hay otra regla matemática para arreglarlo. El problema es si tú te estás creyendo las conspiraciones, te estás creyendo eso. solamente mira la cara de las familias de los que de los familiares de las víctimas. Solamente mira eso. Mira las caras y pregúntate si eso ha sido un montaje. Yo no digo que el resto y lo que las provocaciones y como he dicho alguna vez es lo que le faltaba a Francia para crear otra guerra en otro país con intereses. No, eso ya, yo ahí no me meto. Yo solamente me meto en el asunto de que las víctimas son víctimas, las familiares de las víctimas son los familiares de las víctimas y están sufriendo y que aquellos que dicen que abrazan la libertad pero no dejan que los demás tengan libertad la libre expresión no es libertinaje de expresión. Muy diferente la libertad y el libertinaje. Bueno, un abrazo amigos gracias por escuchar este vídeo rápido y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao.